Lo habíamos anticipado, se viene la información también de lo que ha sucedido, lo más destacado en la Universidad Nacional de Cuyo. Tenemos nuestras noticias universitarias y para eso le damos la bienvenida a nuestra compañera Camila Castro. ¿Cómo estás Camila? Buenas noches. Hola Claudia, muy buenas noches. Así es, llegó el momento de dar las noticias universitarias de esta semana. Entre ellas, se desarrolló una charla abierta sobre el primer DNI no binario, el programa de derechos humanos de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Nacional de Cuyo, invitó a la comunidad mendocina a debatir sobre las nuevas oportunidades, nuevos derechos respecto a la diversidad de identidades. Para eso participó Jerónimo Carolina González de Besa, el primer caso mundial en donde el Estado modificó su DNI en el casillero correspondiente a sexo para que no indique ni F ni M. Además, participó la abogada, Eleonora Lam, subdirectora de Derechos Humanos del Poder Judicial de Mendoza, quien llevó adelante dicho trámite. Vamos a presentarles la entrevista que le realizamos a Jerónimo Carolina, quien profundizó sobre su experiencia. Fue informar. Como fue toda la mediatización, la idea era que la información y lo que estábamos haciendo y lo que hicimos y qué era en realidad lo que había pasado, que llegara a todos, para que cualquiera que quisiera hacer lo mismo pudiera hacerlo, el que tuviese dudas pudiera preguntar e informarse, no a todos, entienden bien qué es lo que pasó, qué es el no binario, qué sería la identidad de género. Entonces era un poquito más que todo informar. Y bueno, desde la universidad me parece que es la casa. Hay que entender que muchas personas no están dentro del masculino y del femenino y que no van a estar la única forma de incluirnos en lo que nosotros decimos, es decir, en nuestro lenguaje, es utilizando el lenguaje inclusivo. La idea es que cuando uno conoce a una persona le pregunte con qué pronombre quiere que le llamen y qué nombre. Además que esto puede cambiar a lo largo de tu vida, eso es también lo que tenemos que entender, por eso siempre hay que preguntarlo. Y bueno, la idea del lenguaje exclusivo es que estemos todos dentro de lo que decimos. Por ahora lo único que tenemos es el acta nueva de la partida de nacimiento. Ahora empezamos hace poquito los trámites del DNI. Obviamente que no existen los formularios para hacerlo, estamos en el proceso, están todos laburando para que esto pase. Desde el registro civil nos han recibido y han estado muy para todo lo que necesitamos. Le están poniendo mucha pila, la verdad que todavía no surgen muchas cosas. Voy a tener que ir al banco a explicar esto. Cada vez que tenga que hacer un trámite con el DNI, mientras que los DNI tengan género, obviamente que puede llegar a haber un inconveniente. La ley de identidad de género ampara a las personas no binarias también, que es una ley no binaria. No todos los registros civiles están con la misma predisposición. Por lo menos ahora sabemos que en Mendoza lo podemos hacer. Vamos de a poquito generando que se pueda hacer en todos los registros civiles de Argentina. Obviamente que paciencia es lo primero que uno tiene que tener en todo este tipo de cosas. Y bueno, voy a hacer un caminito que vamos a tener que ir recorriendo de a poco. Además, se presenta Alicia en el País de las Maravillas en la nave universitaria. Este clásico de Luis Carroll será representado por el ballet de la Uncuyo. Esta obra infantil cuenta con más de 40 bailarines en escena y está bajo la dirección de Alejandro Cervera. Si bien durante esta semana, del 20 a hoy, el 23, hubieron distintas funciones, mañana en el marco de la Feria de la Música va a haber otra presentación para que ustedes puedan ir a verla si gustan. Será a las 21.30 en la Sala Chalo Tullián de la nave universitaria. Ahora vamos a presentarle la entrevista que le realizamos a Marisa Mayergui, directora del ballet de la Uncuyo, y a Rafaela Parejas, asistente de dirección del ballet de la Uncuyo. El ballet de la universidad realiza funciones didácticas para todos los colegios del medio para incentivar vocaciones y mostrar nuestro gran trabajo, que es el ballet de la universidad en Alicia en el País de las Maravillas, que es una coreografía del maestro Alejandro Cervera, dirección y coreografía del maestro Alejandro Cervera, y con su ayudante de dirección, que es Damian Malvás. Fundimos la cultura, difundimos las vocaciones de los chicos, se despiertan muchísimas vocaciones cada vez que vienen y ven. Hay mucha gente que no tiene ese acceso a venir al teatro. Nosotros les explicamos cómo son las partes del teatro y también esta obra especialmente es para niños. Esta propuesta es para mayores y es para niños, ¿entendés? Porque se ha tratado justamente de buscar eso, que el niño lo entienda y que el mayor también lo entienda y lo vaya transmitiendo a los niños que han venido a presenciar nuestra función. Así que recuerden, mañana 21 a 30 en la nave universitaria. Ahora les tengo otra invitación para la gente que le gusta el deporte o la vida saludable, porque llega la tercera edición de Damso Corre el 2 de diciembre. Allí el que le interese correr, caminar o trotar va a poder participar. Las inscripciones son hasta el 29 de noviembre y pueden hacerlo a través de la página www.damsu.uncuyo.edu.ar Así que les dejo esas dos oportunidades para esta semana y este fin de semana. Estas fueron algunas de las noticias universitarias de esta semana. Recuerden que si quieren enterarse de otras pueden ingresar a www.unidiversidad.com.ar Muchas gracias Camila y estaremos esperando también la semana que viene. Muy interesante la información que has compartido con nosotros. Gracias.